Te ha saltado unos miles de horas de estudio, eso es lo que te ha saltado. Te saltan miles de horas de estudio y luego ves que te equivocas y dices tú, ¡eh! Bueno, medidas de posición. Te voy a dar una lista de números. ¿Vale? Por ejemplo... Tú vas preguntando, hijo, ¿cuánto te... te gusta... Ponle nota a esta película y tú preguntas y te dan una lista de números. ¿Vale? Yo ya te lo he puesto ordenado. ¿Ok? Si no te lo dan ordenado, tú lo tienes que ordenar. ¿Vale? Bueno. Primero, ordenar los números. Ah, que me disculpí. Pero como estos son más madrugados, el adiós. El adiós, 30 minutos, ¿eh? Tú vas a tardar menos. Pero yo me he puesto dos objetivos 30 minutos. 6 kilómetros. ¿A cuánto sale el ritmo? A 5. Yo he corrido a 5 los 10 kilómetros. O sea, que 6 lo tengo que hacer. Lo que pasa es que va a ser... Los 6 kilómetros en una base de tono llano. Tú lo sabes. ¿Eh? Tú lo sabes. ¿Tú sabes el recorrido llano? No sé. No, pero me lo ha dicho un tío que me iba a ir bastante subido. Vale. Voy yo al diante y lo llano. Primero ordenar, Jonathan. Eso es un premio de ato. Segundo. La mediana. La mediana es el que está en medio. Medi, Ana. Ana del medio. El que está en medio. Si hay dos, como aquí, que están en medio, pues hay 12 números, pues la media. De esos dos números. La mediana sería 5,5. ¿Vale? Si fueran cinco números, yo creo que se pongo dos, dos, tres, cuatro y cinco. Pues sería el tres. Pero aquí como es mediana el que está en medio. Tres cuartiles. ¿Encontrarse? Ah, vale. Ese va a hablar todo el rato. ¿Y el otro donde tú nos indicaste familia con él? ¿En lo que es? ¿Dónde nos encontramos? Primer cuartil. ¿Dónde tú nos indicaste? Es una subordinada verbal. Y como en... Q1. O sea, ahí es... Locativa, de lugar. ¿Con qué te circunstancias? El que deja. Por debajo. Al 25%. Y el tercer cuartil, Q3. Deja por debajo al 75%. Vamos a calcularlo. Entonces yo hago lo siguiente. Va a calcular los cuartiles. Y yo digo, vamos a ver, ¿cuántos números hay? Hay 12 números, ¿no? Pues hago el un cuarto, que es el 25%. Y me da tres. ¿Vale? ¿Cuántos serían? Y yo divido la mitad en dos partes. Ya está. Lo mismo que la mediana, pero de la mitad primera. Más fácil. Un cuarto, 25%. De 12 números es tres. Entonces estaría en la posición tres. Pero como es un número par de números, pues hago lo mismo que la mediana. Tengo que hacer la media de estos dos. ¿Está? Cuatro. Tercer cuartil. Pero tú tienes que hacer esta cuenta, ¿eh? Esto indica la posición, no el número. La posición. Y para el tercero hago tres cuartos de 12. Que es nueve. Me voy a en nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 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 siete. Como son pares, pues haría. ¿Estás de acuerdo o no? Fácil, ¿no? Como son pares, cojo dos y hago la media. ¿Qué pasa? Y yo, que es un número par de números. Son seis números. ¿Qué número está en medio? El nueve no existe. No. Yo, que son seis números. ¿Cuál es el número que está en medio? Este. No existe, tío. No hay número en medio. Y ahora vamos a hacer una tabla y ya está. Es muy fácil.